de su vehículo, luego de que dos hombres le quitaron su camioneta y huyeran en ella. Algunos vecinos declaran que hay una muy poca seguridad en la zona, veamos. Muchas gracias por acompañarnos en este jueves donde hay muchos factores que considerar al momento de salir de casa. Preste atención, tenga paciencia durante esta jornada, pues las precipitaciones van a empezar a incrementar, es importante considerarlo y sobre todo que tenga mucha precaución. Destacamos una onda tropical, incluso son dos ondas tropicales, va una atrás de la otra, que se van extendiendo desde el sur y el sureste del país, llegando hacia el centro, interactúa con una vaguada y va a generar inestabilidad, precipitaciones, humedad, actividad eléctrica, tormentas severas, encharcamientos, inundaciones que también no se descartan, sobre todo para este jueves, también durante los próximos días, para las próximas 48 horas, va a mantenerse la probabilidad de precipitación, pero con un porcentaje más bajo. Hablando del centro de la república, la lluvia incrementa considerablemente y le damos un puntual seguimiento, por supuesto, esta vigilancia tropical tiene actualmente un potencial de un 60%, hay que estarle pendiente de su desarrollo, de su futuro desplazamiento, todavía faltan días para poder darles más detalles sobre esta actual vigilancia tropical. También mencionamos a detalle lo que nos espera durante este jueves, incluso desde esta mañana, la lluvia ocasional en algunos puntos estará latente, no se descarta, cielo mayormente nublado, por la tarde es cuando aumenta, la probabilidad de lluvia es un 70%, es un porcentaje bastante alto, el cielo nublado, lluvia, tormenta eléctrica, y hablamos de precipitaciones ahora así generalizadas, incluso de una intensidad considerable, también el granizo no se descarta, por la noche 18 grados, nublado, lluvia, tormenta eléctrica, apreciamos como apenas llueve, incrementa la humedad y la temperatura se va para abajo, los días anteriores, recuerda, habíamos tenido 28, 30 grados, y esta precipitación también va a aportar a que la calidad del aire empiece a mejorar, ojalá que así sea, durante los próximos días especialmente estaremos viendo la notoria mejoría, también durante todo el fin de semana, se mantiene esta probabilidad de precipitación entre un 40 y 60%, medio nublado, mayormente nublado y tormenta eléctrica, 14 como mínima, máxima de 26, la temperatura aumenta un poco más, el ambiente será de templado a cálido durante el fin de semana, me sale de casa con mucha precaución, pero también con paraguas en mano, lo vamos a necesitar estos días también en el Estado de México, para Ecatepec, Texcoco, Nezachalco, mayormente nublado y tormenta eléctrica, 22, 23 grados como máxima, Atizapantlan, Nepantlan, Aucalpan, mayormente nublado, tiempo fresco, 22 grados y la probabilidad de precipitación se mantiene desde esta mañana, tarde sobre todo y durante la noche, Toluca, cielo mayormente nublado, Chubasco, tormenta eléctrica en Toluca, la probabilidad de precipitación está un 80% esta mañana, tiempo frío por la tarde fresco, 19 grados, mucha humedad y nubosidad, por favor, tómela en cuenta. Hasta aquí el reporte del tiempo, nosotros continuamos con más aquí en Televiario, en el cambio, buenos días.